¿Por qué nos gusta ser Scouts? ¿Por dónde empezar? Por todo lo que nos une. Por las fogatas. Las noches estrelladas. Los campamentos. Por saber qué se siente ayudar a los demás. Por las aventuras. Las canciones. Los juegos, las risas. Las rodillas raspadas. Por las cosas que parecen difíciles. Pero que cuando estamos con amigos, se vuelven más fáciles. Por la magia de aprender siempre. De todos y de todo. Por la paz. Y porque hacemos una promesa de hacer lo necesario por nuestro mundo. Y por quienes vivimos en él. Por lo que se siente llegar a casa con la ropa y la cara sucia. Pero con el espíritu feliz. Y con una idea cada vez más clara de lo que podemos ser y lograr. Por los retos que sí son retos. Cómo servir a los demás. Cómo cuidar nuestro mundo. Cómo ser mejores personas. Para construir un mundo mejor. Scouts de México.